¡Ajá! ¿Qué más? ¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos a mi canal, el canal de YoGruplay. Estamos con el capítulo número 4 de Crash 2. Cortex se ataca de nuevo. Y bueno, acá vamos a llegar a la fase 3 de los mundos, después de matar a los hermanos Komodo en el video anterior. Y nada gente, vamos a darle plomo. ¡Ajá! Bueno gente, seguimos aquí, ahora estamos en la parte 3. Son igual, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a darle 3 mundos. Y en el siguiente serán 3 y el jefe. Bueno, depende, vamos a ver qué tanto tardo en cada vida. Coño, pero siempre comienzo con esta mierda. ¡Uy! ¡Argación! ¡A mi guapo! ¡Mata me tiró desde la vaina esa! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Que guapo! ¡No, marico! ¡Coño! ¡Otro! ¡Eso! ¿Qué es esto? ¿Me echó un coronómetro? ¡Ah! ¡Que necesito un arrecho, jodón! No entiendo que era el cronómetro ese, ¿no? No, no me llaman lo que... Bueno, marico, ¿cómo no es su madre? ¡Oh, marico, él sale! ¡Marico, maldita sea! Ahora sí lo pasan, ¿verdad? ¡Cabaron! ¡Uy! ¡Marico, pero que es esta mierda! ¡Esto es una locura, guau! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a ser el juego que me dieron la mascarita! ¡Porque no quiero saber más nada de esa mierda! ¡No! ¡Vamos, mira! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que no me va a faltar mucho, que a dos bajan nada más. Pero no quiero que le haga este momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene la hermosa, es mi boca la mierda Oof Me cagué Vamos a hundar la mierda esa Ay dios, marico, que cagado Marico, mirá, está el checkpoint, boludo Resaltada cuando esté en amarillo, aquí Rubla Algo de nogada Ya se va a volar 、、 suis igual a la Uy, no me halla amatela el rato, por favor. No, 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 no. Aquí a recargar las vidas. Calmo. Vamos a la primera. Una huevona. Marico, en serio, huevón, que lo pasé Vámonos Vámonos, vieja Cagadísimo Vámonos Dos viditas Vámonos 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 vamos a prender aquí el ultimo, osea muy mal que aprendí la lección otra vez creo que lo voy a hacer porque no he dejado ni una acá salta huevo me cagué me cagué, corta me cagué, corta me cagué 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 Marico, este es... el otro es horrible. No, Marico, pero es que no choca. Mira, está en el aire. Concentración máxima. Uy, ay, ay. De la derecha. Ahí está. Qué mamaguevos, vale. Ya, ya me veo estrellando ahí. Marico, me metió el pie. Me metió el pie. Ah, era por arriba... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! salta aquí, rela rela ay, marico volví a saltar salta, rela salta ¿para qué coño hice eso? no sé, me interesará ¿a qué coño hay ahí atrás? ¡Vamos! ¡4 barras! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora en este mundo no me acuerdo, es nada. Dejé esa mierda que me veo, wow. Me paro. Ay dios. Vamos acá. R que me lo muevo. Bueno, esa es fea, vale. Ay dios. Lo muevo. No, no, no. No, no. Uy, maricola, oye ese mierda. No. Ah, me jodan. No, Ralfama. Huevo. No, Ralfama. Huevo. Se cae una llama ya iniciada. No, no, no. No, no. Marico, como me sané, wow. Ya va. Cuando eche candela. Aquí. En este mundo no tengo ni la más remota idea. ¿Qué es lo que te gusta? No, no. No, no, no. No. No, no. No. No, no, no. No, no. No. No, no. ¡Uy! ¡Uy! Ya, rela Bueno, 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 vámonos, me estoy recuperando las vidas ¡Soy la sesión! Ahora es la cuestión errada ¡Uy! 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 ¿Tiene ese mono? ¿Una cucharilla? ¡Una cucharilla! ¿Qué coño tiene ese mono? ¡Una calle! ¡Una cucharilla! Ah mi gente, bueno ya pasamos 4 mundos Porque hubo unos que hubieron mirado corticos Y bueno ya me dejaré el video hasta aquí Gracias por llegar hasta esta parte del video Dejame un likecito bien bonito que se vea Y comentame lo que tú quieras Y nada gracias Así que nos vemos en el próximo video gente ¡Bórralo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!